Bueno, mexicano rifado, Felipe Pérez Santiago. ¿Eres artista de sonido, compositor, director? Oye, a ver, Felipe, cuéntame. Me imagino que has tenido mucho éxito, por eso eres un mexicano rifado. Pero, ¿qué te topaste en el camino para llegar al éxito? Cuando te caíste, ¿cómo te levantaste? Cuéntanos. Bueno, antes que nada, hola, Fernanda. Qué gusto saludarte, qué placer estar en tu programa. De verdad, bueno, ya sabes que yo además soy muy fan de tu programa, muy fan de lo que haces. Gracias. Y para mí es un verdadero honor estar aquí de regreso contigo. No, me encanta. Bienvenido. Te veo muy bien. Trae su barba, sus lentes. Estás bien guapo, Felipe. No se andan desmayando por ahí cuando te ven. Muchas gracias. Pues ahorita no me ve nadie porque ando encerrado. Espero que te lo salga. Al igual que todos y nada más poniéndome más canoso. Eso sí. Qué adorado. En fin, cuéntame cuando te caíste. Porque el éxito lo tienes. Eres un mexicano rifado. Pero cuando te fue mal, ¿cómo te fue? Pues mira, como alguna vez te platiqué en otra emisión de tu programa, pues yo tuve la oportunidad de vivir en Europa muchísimos años. Estuve viviendo en Holanda por 15 años y, pues bueno, hubo sus momentos maravillosos, sobre todo cuando era estudiante y tuve la oportunidad de estar en un conservatorio tan increíble como el Conservatorio de Rotterdam en Holanda, que fue donde hice todos mis estudios. Pero pues también como buen estudiante, pues viví las buenas, las malas y las peores, ¿no? O sea, sobre todo a nivel económico, cuando pues como todo buen estudiante, pues tuve que lavar platos, tuve que trabajar de mesero, tocando la guitarra en bares, trabajando de DJ en antros, etcétera. Pero la verdad es que sí fueron momentos difíciles, pero también fueron momentos que me han dado una enseñanza tremenda y que me han pues también enseñado muchos valores y sobre todo me han enseñado a apreciar los buenos momentos y apreciar los momentos de bonanza y agradecer pues que ahora, pues yo no sé si llamarle éxito, suerte. Lo que sí sé es que yo le llamo mucho trabajo y que tengo la oportunidad de hacer mi trabajo, de ser retribuido por él, de ser reconocido por él y sobre todo lo más importante de mi trabajo, de compartirlo con la mayor cantidad de gente posible. Me encanta oírte hablar porque cuando uno llega y es mexicano rifado y tiene, pues eres un artista residente del SETI Institute, el Search for Extraterrestrial Intelligence en California, director artístico del proyecto Earthlink, encargado de mandar los sonidos de la humanidad en misiones espaciales. Yo quiero hacer un programa contigo nada más de eso, de esos temas. Pero yo encantado. Aquí le pido a Emilio, por favor, Valles Vidrio, que te programe para que nos platiques qué es eso, o sea, ¿de qué hablas? ¿De qué estudias ahí? Pero uno habla del éxito como si amaneciera y lo trabajara y lo pensara y se diera en una semana. Pero es bien importante ver que para ser rifado, pues te la ves negra, ¿no? De repente pasas aceite y pasas al lado de gente que es tu enemiga, de gente que no te ayuda a avanzar, ¿no? ¿Recuerdas haber tenido esos temas en tu vida de gente que al contrario, sin decir nombres quizá porque no quieras, ¿no? Pero, ¿qué te hicieron? ¿Qué oportunidades se quedaron en el camino de crecimiento para ti? Pues mira, la verdad es que sí, como todas las personas en esta vida, no solo los artistas, pues me he topado con gente que no le hace gracia ni quién soy, ni lo que hago, ni mi forma de pensar, ni mi ideología, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que sí he tenido la fortuna que, pues que en general la he llevado muy bien con todos mis colegas, en general la he llevado bien con todos los músicos, artistas y personas con las que he trabajado. En efecto, he sido criticado, mucha gente dice que soy, es una crítica muy común, que soy demasiado rockero para ser un músico clásico o demasiado clásico para ser un rockero o demasiado experimental para hacer música para cine, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues también eso habla de que yo he intentado llevar mi música a la mayor cantidad de gente posible por medio del cine, por medio de los conciertos, por medio de los ensambles que he dirigido, por medio de las orquestas con las que he trabajado y también con los artistas con los que he tenido la maravillosa oportunidad de colaborar, ¿no? Entonces, pues la verdad, sí, pues es un camino tan difícil como cualquier otro camino. La única diferencia que tenemos los artistas es que nuestro trabajo es público y que somos figuras públicas, pero realmente nos encontramos con las vicisitudes y los logros y las alegrías, pues que cualquier persona nos topamos todo el tiempo en el camino, ¿no? Pues pérdidas, ganancias, alegrías, tristezas, pero pues también, pues ahora sí desde el punto de vista del artista, pues también es bien interesante porque esa montaña rusa de emociones, pues también nos lleva a poder expresar todo eso y compartirlo con nuestro público. Y están escuchando a un hombre, Felipe Pérez Santiago, que es uno de los músicos más reconocidos y activos en la escena musical actual. Estás hablando que su música ha sido interpretada en más de 40 países y además ha estado incluida en más de 20 producciones discográficas. O sea, es un cuate con premios, premios, bueno, de la danza para la fundación Onassis en Grecia, el premio de música electrónica en Francia, disco de platino, nominaciones a los arieles, a las diosas de plata. O sea, no es menor el camino recorrido por Felipe. Y me quedo con tus palabras el día de hoy de cómo te has tropezado, te has topado con estas barreras que lo único que te hace es fortalecerte y seguir adelante. ¿Con qué te quedas, Felipe? A reserva que conste que nos volvamos a citar y nos hables de esto de los extraterrestres, intelligence de la no sé qué que estás trabajando, y el tema de los sonidos. Mandar sonidos de la humanidad en misiones espaciales. ¡Guau! No puedo creer. ¡Qué raro trabajo! ¡Qué maravilla! Sí, la verdad es que, bueno, ahorita seré breve con esto. Ya, por supuesto, bueno, yo, Fernando, encantado de que hagamos una charla sobre este proyecto en particular. Pero, pues, sí, tuve la oportunidad que me comisionaron lo que yo le llamo verdaderamente el honor más grande de mi vida. Me encargaron de escribir una obra para mandar al espacio en representación de los sonidos de la humanidad. Entonces, pues, lo que decidí hacer es, que ya lo hablaré un poquito con más calma, es invitar a cualquier persona del mundo que se quiera sumar, literalmente a cualquier persona del mundo que se quiera sumar, a que nos grabe su voz para yo incluirla en los sonidos que voy a mandar al espacio. Sí, cuenta con la mía. Hasta entonces tengo que entregar el programa, Felipe. Nos quedamos. Yo me quedo contigo, tú.